A partir de este momento, música, letras y notas, un recorrido por el mundo de la música con escala para resaltar el legado de autores, compositores e intérpretes. Acompáñenos en esta gira educativa y para el deleite. Música, letras y notas. Música, letras y notas. Oye, mi socio, no esperes que yo te lleve esa sopita en botella. Música, letras y notas. Que te compre ese parto y que te dé esa pesada. Música, letras y notas. A currala de abutín si quieres sentir la vida bella. Música, letras y notas. Música, letras y notas. Música, letras y notas. Música, letras y notas. Yo no te doy la pisada, ya tú no sirves pa' nada, dime bien No esperes mi sucio, esa soquita en botella Y esa te fue la cocinera, ya tú no puedes con ella, tú ves No esperes mi sucio, esa soquita en botella No esperes mi sucio, esa soquita en botella Y esa te fue la cocinera, ya tú no puedes con ella Y tu cerebro tostado, oye, no No esperes mi sucio, esa soquita en botella Yo no te compro ese pato, yo no te doy la pisada, dime bien No esperes mi sucio, esa soquita en botella La canción que hemos disfrutado es un tema bastante conocido Se titula Sopita en Botella Ahí hemos escuchado a la reina de la salsa, a la guarachera de Cuba Doña Celia Cruz con la orquesta con la cual se originó en el canto La Sonora Matancera Y al hablar de la Sonora Matancera y destacar a Celia Cruz Identificamos a música, letras y notas en esta entrega Voces femeninas de la Sonora Matancera La principal fue Celia Cruz, naturalmente Aunque pasaron por la Sonora Matancera de sus orígenes en Cuba Y luego que se trasladó a México Otras reconocidas cantantes que vamos a identificar En esta producción de música, letras y notas La Sonora Matancera es una orquesta cubana Fundada en la década de 1920 En la ciudad de Matanzas Entonces ellos estuvieron en Cuba hasta el año 1960 Que salieron de allí Para cumplir un contrato que se tenía en México Pero salieron y nunca regresaron Naturalmente hicieron vida en México Y en Estados Unidos Y otros países de la región La Sonora Matancera Original de Cuba Pero una orquesta del mundo Por su estelaridad La primera cantante La primera voz femenina De la Sonora Matancera Es Doña Milta Silva Vamos a disfrutar a Milta Silva Con la Sonora Matancera Con el tema que se titula ¿Qué corto es el amor? ¿Qué corto es el amor? ¿Y qué largo es el olvido? ¿Qué corto es el amor? ¿Y qué largo es el olvido? Yo te quise, me quisiste Nuestro amor se terminó Todavía me recuerdas Tampoco te olvido yo ¿Qué corto es el amor? ¿Qué corto es el amor? ¿Qué largo es el olvido? ¿Qué corto es el amor? ¿Y qué largo es el olvido? ¿Qué corto es el olvido? Hay cosas en esta vida ¿Qué? ¿Qué importa si el amor y que el héroe se lo olvido? ¿Qué importa si el amor y que el héroe se lo olvido? No es duro amor, duro tampoco, fue cual triste despertar Sin embargo te recuerdo y no te puedo olvidar Que corto es el amor y que largo es el olvido Que corto es el amor y que largo es el olvido Fuiste mi gran ilusión y yo fui para ti un capricho Ya no te quiero, eso es cierto, pero tampoco te olvido Que corto es el amor y que largo es el olvido Que corto es el amor y que largo es el olvido Milta Silva, que es una boricua, ella era la gorda de oro muy conocida Una promotora de artistas, duró muchos años en la televisión Fue la primera cantante femenina de la sonora matancera Ingresó a la sonora en 1949 Una renombrada intérprete, reiteramos, cantautora, actriz puertorriqueña Milta Silva Música, letras y notas con voces femeninas de la sonora matancera Vamos a escuchar nuevamente a Milta Silva Con el primer tema que grabara con la orquesta sonora matancera Se titula Loca Toda la gente me llaman loca Porque yo tengo alma de mujer Y hasta se fijan en mis ojazos Y en mi figura que es de mi huesto Y yo los miro con disimulo Cuando de mi se ponen a hablar Loca mi sangre se alborota Cuando me miran al pasar Loca, pero a mi no me importa Porque si yo soy loca ¿Qué será de los demás? Loca, pero a mi no me importa Porque si yo soy loca ¿Qué será de los demás? Música Toda la gente me llaman loca Porque yo tengo alma de mujer Y hasta se fijan en mis ojazos Y en mi figura que es de mi huesto Y yo los miro con disimulo Cuando de mi se ponen a hablar Y loca, mi sangre se alborota Cuando me miran al pasar Loca, pero a mi no me importa Porque si yo soy loca ¿Qué será de los demás? Loca, pero a mi no me importa Porque si yo soy loca ¿Qué será de los demás? Música ¿Qué risa me da? Ay, qué risa a mi me da Y no lo puedo evitar Si yo soy loca Como ellos dicen ¿Qué será de los demás? Ay, qué risa a mi me da Y no lo puedo evitar Me llaman loca Por dos razones Una es envidia Otra carita Ay, qué risa a mi me da Y no lo puedo evitar Loca yo Música Ay, qué risa a mi me da Y no lo puedo evitar Me llaman loca Me llaman loca Ja, 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 ja Qué risa me da Ay, qué risa a mi me da Y no lo puedo evitar Si yo soy loca Si yo soy loca Ay, qué será de los demás Ay, qué risa a mi me da Y no lo puedo evitar Música 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 Milta Silva Ejecutó la guaracha loca De Maximino Rivera Que es su autor Reiteramos Es el primer tema Que ella canta Se destaca aquí Su histrionismo El ritmo Y las facilidades Expresivas De Milta Silva Realmente Se nota Esta calidad sonora De la Sonora matancera Valga la redundancia Porque en ese entonces Esas grabaciones Se hacían con instrumentos Un tanto rupestre No quizás Como ahora Con grandes consolas Y facilidades De separación De canales Buenas amplificaciones De todas maneras Estamos compartiendo Con ustedes Estas grabaciones De voces Femeninas De la sonora Matancera Que continúa Con otra Gran cantante Al igual que Milta Silva De Puerto Rico Se trata de Carmen Delia Dipiní El tema Que se titula Delirio Que delirio De amar Que ansiedad De besar Y poder saborear En tu boca sensual Mis anhelos De tu ser Y mi ser Uno solo Fundir Bajo el fuego Voraz De esta ardiente Pasión Que consume Mi ser Mírame Mírame Cómo me tienes Mi vida Fíjate Nada me importa Más que tú Pídeme Lo que tú quieras Soy tuya Amame Amame Di que me quieres De una vez Ella no Puedo más Voy a desfallecer Suspirando por ti Que delirio De amar Que ansiedad Que ansiedad De besar Y poder saborear En tu boca sensual En tu boca sensual Mis anhelos De tu ser Y mi ser Uno solo Uno solo Fundir Bajo el fuego Voraz De esta ardiente Pasión Que consume Mi ser Mírame Cómo me tienes Mi vida Fíjate Fíjate Nada me importa Más que tú Pídeme Lo que tú quieras Soy tuya Amame Di que me quieres De una vez Ella no Puedo más Voy a desfallecer Suspirando por ti Carmendelia Dipiní Entra a la sonora Matancera En 1955 Reiteramos Carmendelia Dipiní Es boricua Ella grabó Boleros Con la sonora Matancera Cantante de boleros Su época de apogeo Fue cuando Interpretó Estos boleros Con la sonora Matancera Posteriormente Hizo vida Como solista Y como gran cantante Carmendelia Dipiní Una de las voces Femeninas De la sonora Matancera Escuchemos nuevamente A Carmendelia Dipiní Con el tema Regálame un minuto Apasionadamente Te canto esta canción Enamoradamente Enamoradamente Te ofrezco el corazón Mi anhelo es que tú vengas Para darte mi amor Para llenar de dicha Mi enfermo corazón Tú sabes que te quiero Con loca idolatría Bien sabes que sin ti No hay alegría en mi vida Regálame un minuto De dicha y de placer Y borraré por siempre Mi triste parecer Música 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 ¡Suscríbete al canal! Con loca y idolatría, bien sabes que sin ti no hay alegría en mi vida Regálame un minuto de dicha y de placer Y borrar por siempre mi triste padecer Se recuerda a Carmendelia Dipini con el tema conocido como Besos de Fuego Un tango que se conoce como Choclo Ya en el canal anterior que teníamos hubo un debate con relación al Choclo Que el dominicano Mario de Jesús le puso las letras Y hubo un debate, una polémica con relación a este caso del tango El Choclo Que Mario de Jesús le hizo las letras y le puso a esa canción Besos de Fuego De todas maneras, una gran expresión de Carmendelia Dipini Aunque la canción que hemos escuchado con ella es Regálame un minuto Vamos a continuar en música, letras y notas con Voces Femeninas de la Sonora Matancera Olga Chorenz con la canción Yo Soy Esa Yo era luz del alba, espuma del río Candelita de oro, puesta en la alta Yo era muchas cosas que ya se han perdido En los arenales de tu voluntad Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo Que vente al sitio donde va a morir Si alguien me pregunta que cómo me llamo Me encojo de hombro y contesto así Yo soy esa, esa oscura clavellina Que va de esquina en esquina Volviendo atrás la cabeza Lo mismo me llaman Carmen, que Lolilla de Pilar Con lo que quieran llamarme Me tengo que conformar Soy la que no tiene nombre La que a nadie le interesa La perdición de los hombres La que miente cuando besa Ya lo saben, yo soy esa Un mocito bueno por resto de luna Pudo ser la tabla de mi salvación Como a ti te quiero No quise a ninguna Te ofrezco la rosa de mi corazón Y yo que mintiendo me gano la vida Me sentí orgullosa del cariño aquel Y para pagarle lo que me quería Con cuatro palabras lo desengañé Soy la que no tiene nombre La que no tiene nombre La que a nadie le interesa La perdición de los hombres La que miente cuando besa Ya lo saben, yo soy esa Olga Chorenz y su esposo Tony Álvarez Los padres de Lisette Álvarez Ingresaron ellos a la Sonora Matancera En el año 1954 Ya famoso porque tenían programas de radio Pero la popularidad de la Sonora Matancera Atrajo grandes artistas Como es el caso de Olga Chorenz Y realmente ella debutó con su esposo también Que cantaron ambos con la Sonora Recordando la canción Linda Caleñita Eso es del colombiano Lucho Bermúdez A propósito vamos a escuchar a continuación El dúo de Olga Chorenz Cantante femenina de la Sonora Matancera Y su esposo Álvarez Tony Álvarez Con este tema conocido como Linda Caleñita Linda Caleñita Linda Caleña Caleñita sin igual Tú eres la belleza donde cantan los amores Tienes la gracia y la dulzura tropical Por eso Caleñita yo te canto mis canciones Cuando tú bailas con frenética emoción Y mueves sabrosito tu bonita cinturita Toda la gente va sintiendo admiración Por ser tú la más bella y adorable morelita Yo no te olvidaré jamás Y solo cantaré por ti Porque tú eres bonita Ay mi linda Caleñita Porque tú eres bonita Ay mi linda Caleñita Yo no te olvidaré jamás Y solo cantaré por ti Porque tú eres bonita Ay mi linda Caleñita Porque tú eres bonita Ay mi linda Caleñita Tú reinarás Mi linda Caleñita Siempre será La linda Morenita Tú reinarás Mi linda Caleñita Siempre será La linda Morenita Linda Caleña Caleñita sin igual Tú eres la belleza donde cantan los amores Tienen la gracia y la dulzura tropical Por eso Caleñita Yo te canto mis canciones Cuando tú bailas con premética emoción Y mueves sabrosito tu bonita cinturita Toda la gente va sintiendo admiración Por ser tú la más bella y adorable morelita Yo no te olvidaré jamás Y solo cantaré por ti Porque tú eres bonita Ay mi linda Caleñita Porque tú eres bonita Ay mi linda Caleñita Yo no te olvidaré jamás Y solo cantaré por ti Porque tú eres bonita Ay mi linda Caleñita Porque tú eres bonita Ay mi linda Caleñita Tú reinarás Mi linda Caleñita Siempre serás La linda Morenita Tú reinarás Mi linda Caleñita Siempre serás La linda Morenita Muy recordado en Cuba El show de Olga y Tony En la estación CMQ de Cuba Caleñita es una niña Una señorita Una dama proveniente de Cali, Colombia De donde es su autor El señor Lucho Bermúdez Por esa razón Este tema que hemos escuchado En el dúo de Tony Álvarez Y Olga Chorens Se titula Linda Caleñita Mientras tanto continuamos En esta entrega de música Letras y notas Resaltando las voces femeninas De la sonora matancera Nuevamente el ícono De las voces femeninas De la sonora matancera Es Celia Cruz Vamos a escucharla Con este tema Que se titula Caramelos Yo traigo los caramelos Sabroso pa' tu boquita Yo traigo los caramelos Sabroso pa' tu boquita Si tu los pruebas chiquita Te comes hasta el tablero Caramelo, caramelo, caramelo a kilo Oye, caramelo a kilo Caramelo, caramelo, caramelo a kilo Oye, caramelo a kilo Los traigo los traigo Los traigo de coco y piña De limón y miel de abejas Los traigo de coco y piña De limón y miel de abejas De piña para las niñas Caramelo, 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 caramelo a kilo 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 Caramelo, 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 caramelo a kilo Ay, caramelo, qué rico, qué rico, qué rico, qué bueno, qué rico para ti. Caramelo, 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 caramelo Ay, caramelo, caramelo, que rico, que rico Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo, 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 caramelo Caramelo, 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 quiero Caramelo, 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 quiero Caramelo, 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 aquí listo para ti Ay caramelo, ay caramelo, ay caramelo, yo traigo para ti Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Esa es mi limón, chocolate, caramelo, ay caramelo, que rico Caramelo, 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 quiero Caramelo una pieza bastante conocida de celia cruz con la sonora matancera destacando música letras y notas las voces femeninas de la sonora matancera celia cruz comenzó a cantar con el conjunto la sonora matancera siendo muy jovencita ella fue la que reemplazó a milta silva siendo su primer tema que grabó en el año 1950 cao cao manipicado eso está y lo tenemos también en nuestro archivo esta grabación la primera de celia cruz que reiteramos fue quien sustituyó a milta silva en la sonora matancera tu voz es un bolero un tanto mambo un bolero mambo vamos a disfrutar a escuchar la voz de celia cruz con la sonora matancera y esta canción que se titula tu voz no me gusta mucho la sonora matancera y esta canción que se titula tu voz es una lumina de la sonora matancera y esta canción que se titula tu voz es un bolero de los No sé qué tiene tu voz que fascina No sé qué tiene tu voz tan divina Que en mágico vuelo le trae el consuelo a mi corazón No sé qué tiene tu voz que domina Con embrujo de magia mi pasión Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa Tu voz que es dañera de campanas al morir la tarde Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas Es el divino poder que tienes mi bien para enterenecer Tu voz que es susurra de palmas, perenura de brisas Tu voz que es trinara de cinzonte en la enramada Tu voz que es gemir de violines en las de madrugada Dios te bendiga mi bien Tu gracia y tu ser Que me hacen soñar Tu voz que es susurra de palmas, perenura de brisas Tu voz que es trinara de cinzonte en la enramada Tu voz cristalina corriente Cual una cascada Dios te bendiga mi bien Tu gracia y tu ser Que me hacen soñar Como lo presentamos, lo reiteramos Este es un bolero mambo De la autoría de Ramón Cabrera Celia Cruz permanece con la sonora matancera Hasta 1965 O sea que ella de Cuba emigró hacia el exterior a México Y se quedó cantando con la sonora matancera Hasta 1965 Después su paso por Tito Puente, Johnny Pacheco, Willy Colón Y todas esas orquestas famosas Ya en el género salsa En la que cantó la guarachera de Cuba Celia Cruz Seguimos en música, letras y notas Voces femeninas de la sonora matancera Dedícase a escuchar esta combinación de voces Las hermanas Lagos Un trío Ellas acompañan a Bienvenido Granda En la canción que vamos a escuchar a continuación Que se titula Niñas Bonitas Mambo para las niñas bonitas Mambo para las niñas bonitas Mambo para las niñas que estén graciositas Mambo para las niñas bonitas Mambo para las niñas bonitas Mambo para las niñas bonitas Dice que es rico mambo Vino de Nueva York Mentira que fue el mulazo Prago, muchacho que lo invento Mambo para las niñas bonitas Mambo para las niñas bonitas Mambo para las niñas bonitas Ese chiquito de pierna gordita, mambo para las niñas bonitas, para los pollos de cara bonita, mambo para las niñas bonitas. Mambo para las niñas bonitas, tiene una boca que está sabrosita, mambo para las niñas bonitas, para las niñas que estén graciositas, mambo para las niñas bonitas, para las nenas que estén bien gorditas, mambo para las niñas bonitas, este no es mambo de niñas feitas, mambo para las niñas bonitas. El trío Las Hermanas Lago estaba integrado por Esperanza, Graciela y Cristina Son el fruto de un matrimonio efectuado por el español Alberto Lago Suárez y María Muela de origen cubano Son consideradas, oigan esto, como el primer trío armónico de Cuba Le escuchamos en esta combinación Las Hermanas Lago con Bienvenido Granda Conocido posteriormente como El Bigote que Canta Vamos a continuar en esta entrega resaltando las voces femeninas de la sonora matancera Vamos a escuchar, oigan bien, a Toña la Negra, la Jarocha, cantando con la sonora matancera El tema bastante conocido de Toña la Negra es mentira También tiene el título de Salomé, esta vez con la sonora matancera Salomé no está llorando los martirios de tus penas Eso es mentira, nunca ha sido mujer buena con humano corazón Mujer falaz, impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena Mueve tus ansias un corazón de hiena, con las maldades encierra la policía Mujer falaz, impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena Mujer falaz, impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena Mujer falaz, impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena Ay, Salomé, Salo, Salomé, mentira, Salomé, mentira, ay, me quiere a mí Mentira, Salomé me quiere a mí, mentira, no me engaña nunca, mentira, ay, yo soy su delirio Dice que me quiera, siente mis penas, mentira, Salomé me quiere a mí, mentira, ay, Salomé, mentira Este tema, Mentira o Salomé de Toña la Negra, fue grabado en el año 1975, ya la Sonora Matancera estando en México Ustedes le notan los efectos, pero es indiscutible, es llamativo la forma de tocar de la Sonora Matancera Que se notan estos efectos, aunque uno hace la comparación con la otra grabación de Salomé de Toña la Negra Y se dará cuenta de esto, aunque tiene muy buena calidad esta grabación de Salomé o mentira Con la Sonora Matancera cantando Toña la Negra Otra cantante de la Sonora Matancera es Linda Leida Vamos a escucharla con canción que se titula Quinto Mayor Para los muchachos de Belén traigo una rumba caliente Para los muchachos de Belén traigo una rumba caliente Para que lo gocen bailando, eso es lo fascinante Que lo goce Vicente, que es en el tumbador Para bailar yo traigo el Quinto Mayor Quinto Mayor La rumba traigo yo Oye la rumba caballero Oye la rumba la traigo yo pa' gozar Quinto Mayor La rumba traigo yo Ay suena suena rumberito Suena suena tu tambor Quinto Mayor La rumba traigo yo Oye la rumba pa' bailar Oye la rumba pa' gozar como él Quinto Mayor La rumba traigo yo Con la Sonora Matancera Ay pero mira canta yo no no Quinto Mayor Ahora sí La rumba traigo yo Como dice Música Quinto Mayor La rumba traigo yo Oye la rumba la rumba Oye la rumba la rumba Como te la canto yo Quinto Mayor La rumba traigo yo Ay suena suena tu tambor Quinto Mayor Quinto Mayor Ay suena La rumba traigo yo Oye la rumba mazar Quinto Mayor La rumba 1000 La rumba caigo yo La rumba caigo yo La rumba caigo yo Linda Leida, señores, cubana Ella se dio a conocer con aquellas grabaciones Tumba, aquella producción Tumba Con el sello SAR y Guajiro Records Pero ya era una cantante veterana cuando incursionó ahí Ella también grabó con la Sonora Matancera en el año 1977 Y participó en una presentación que hicieron en Nueva York Junto a Daniel Santos, Leo Marini, Yayo el Indio, Willie y el Baby Rodríguez Que es como se le llama a Willie Rodríguez Un cantante de la Sonora Matancera Que después de mucho tiempo se juntaron en Nueva York Música, letras y notas en esta entrega Voces femeninas de la Sonora Matancera La que van a escuchar a continuación es una cubana Su nombre es Caridad Cuervo Vamos a escuchar la canción grabada con la Sonora Matancera Que se titula Aprendiendo Inglés Música, letras y notas en esta entrega Y ya yo sé decir, all right También digo, what you say Y al despedirme, goodbye A una chica, digo, girl A un muchacho, digo, boy Pero para enamorar Mami tengo que aprender Y hasta allí aprendí en oírle Ya yo sé decir, oh ray Y también digo, what you say Y al despedirme, good bye Ay, yo estoy aprendiendo inglés Ya yo sé decir, oh ray También digo, what you say Y al despedirme, good bye A una chica Digo, ver a un muchacho Digo, voy, pero para enamorar Mami, tengo que aprender Mami, para enamorar Tengo que aprender, good bye Aló, 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 good bye Estoy aprendiendo inglés Ya yo sé decir, oh ray Aló, aló, aló Good bye Good bye Mami, no sé si en cicla Ya yo sé decir, oh ray Aló, aló, aló Good bye Good bye Mami, para enamorar Tengo que aprender inglés Aló, aló, aló Good bye Bueno, esa es Caridad Cuervo En los programas en vivo Que se tenían en la estación Radio Progreso Y en CMQ de Cuba Actuaron diversos cantantes Que no llegaron a tener grabaciones Con la sonora matancera Mencionan aquí a Caridad Cuervo Pero nosotros, en nuestra colección Encontramos esta canción de Caridad Cuervo Cantando con la sonora matancera O sea, que ella también dejó su grabación Una mentora, la que impulsó La que motivó a Caridad Cuervo a cantar Fue Celia Cruz Una gran propulsora La guarachera de Cuba Celia Cruz Llevó de las manos a Caridad Cuervo Al mundo del estrellato Ella duró mucho tiempo actuando En los nightclubs de Cuba Hasta que murió Vamos a decir un poco reciente Si lo comparamos con la década Del 40, del 50, del 60 En que tuvo su estrellato Con la sonora matancera Celia Cruz Bueno, y a propósito Empezamos con Celia Cruz Y vamos a terminar con Celia Cruz Con este tema que se titula Ritmo, tambó y flores Yo soy jardinero Hago milagro de amor Yo soy jardinero Hago milagro de amor Doy la sonrisa del alma Y el pernúbe de la flor Doy la sonrisa del alma Y el pernúbe de la flor Ritmo, tambó Y flores, ritmo, tambó Tambó y flores Ritmo, tambó Y flores, ritmo, tambó Tambó y flores Ritmo, tambó Y flores, ritmo, tambó Tambó y flores Las flores de mi jardín Las dedico para ti Azucenas y gardenias Y perfumes de aderir Ritmo, tambó Y flores, ritmo, tambó Tambó y flores Ritmo, tambó Y flores, ritmo, tambó Tambó y flores Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro viene y la cultiva De cual ve los dos será Ritmo, tambó Y flores Ritmo, tambó Tambó y flores Ritmo, tambó Y flores, ritmo, tambó Tambó y flores Música Ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores Me llaman la contentosa porque yo soy jardinera, me llaman el contentoso porque tú eres jardinero Ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores, ritmo tambor y flores Excelente esta pieza de la sonora matancera con Celia Cruz Sin lugar a duda hemos hecho un programa un tanto variado Haciendo una recopilación de las mujeres o de las voces femeninas Que cantaron con la sonora matancera En dos etapas, la primera en Cuba Estando en Cuba, recordamos que en el año 60 la sonora matancera se trasladó a México Y no regresó más a Cuba Allí esa orquesta hizo vida y reclutó otras cantantes Y de esa faceta, de esa etapa Encontramos una grabación de Toña la Negra De Caridad Cuervo y de Linda Leida Aunque las otras cantantes Como Milta Silva Como Calmendelia Dipini Como Olga Chorenz Cantaron con la original sonora matancera Las gracias a todos por su audiencia Resaltar el trabajo del equipo Que realiza música, letras y notas Les invitamos a suscribirse en este nuevo canal que hemos abierto Porque confrontamos dificultades en el canal anterior Realmente estamos obligados a abrir otro canal Para no perder el contacto Les invitamos a ampliar los seguidores de música, letras y notas Que está subiendo la cantidad de suscriptores que tenemos Perdimos 30.000 suscriptores Porque fuimos víctimas de un hackeo De parte de esos sectores que se dedican a piratear Cuestiones de esta naturaleza A combatir las cosas que se hacen con buena intención Colaborando con la cultura en sentido general Leandro Portorreal en la grabación Y en la postproducción de audio Arismendi Vázquez en la parte que tiene que ver Con la colocación de los gráficos Y la colocación en el canal de YouTube Y en las redes sociales A Ezequiel Félix en los gráficos Y la presentación y despedida del programa A cargo de Henry Frías Héctor Olivo les hizo compañía Invitándoles a una nueva entrega de Música, letras y notas Volvemos la próxima semana Con Música, letras y notas Para su deleite Y apreciación Música, letras y notas 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 Música, letras y notas